Más o menos e inicia. Buenos días para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia internacional que hemos titulado Paren, Prevenir para no Repetir, reflexionando desde el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña relativo a la participación de niños en los conflictos armados hacia la no repetición. Y es precisamente hacia allá y es el mensaje que queremos dejar este día muy claro entre las personas que han tomado este tiempo para acompañarnos en esta conferencia. Esta conferencia está enmarcada en la conmemoración del Día de las Manos Rojas. Hoy, 12 de febrero, que conmemoramos un año más de la entrada en vigencia del protocolo facultativo relativo a la participación de los niños en los conflictos armados y que precisamente en el mundo se ha conocido como el Día de las Manos Rojas, el Día Internacional que llamamos y que todas las voces posibles se suman para llamar en una sola voz a evitar el uso y el reclutamiento de las niñas, niños y adolescentes en la guerra, extendemos un fraterno saludo en nombre de las organizaciones que convocamos este espacio. Save the Children en Colombia, Tierra de Hombres, Lausanne, y con el apoyo de la Estrategia Trapasueños de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, junto con la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, COALICO, conformada por la Asociación Taller de Vida, por la Asociación Justa Paz, de Imposta Nación de Muchachos, la Corporación Vínculos, Defensa de Niñas y Niños Internacional, DNI Colombia, la Fundación Creciendo Unidos y el Servicio Jesuita a Refugiados JRS Colombia, promovemos este espacio con el ánimo de llamar la atención sobre la situación que la niñez y la adolescencia en nuestro país ven atravesada su vida por las razones del conflicto armado y por las violencias que se relacionan con este. Y definitivamente sumarnos en una sola voz a un llamado que precisamente inspirados en el espíritu del coprotocolo que nos llama a la prevención de estas situaciones, hacernos extensivos hacia la no repetición. Pensar precisamente que la no repetición es en últimas el objetivo y es poder dejar que en este país se sigan reportando casos día a día de los niños y las niñas que se vuelven víctimas de la guerra. En este sentido entonces hemos pensado en cinco pasos, cinco pasos que precisamente componen ese paren, ese pacto que buscamos podamos tener en cuenta todos y todas desde el lugar en el que estemos, desde el rol que cumplamos, en pro de la defensa y protección de los niños y las niñas. Y es ese paren que nos permite hablar de protegiendo a la niñez y a la adolescencia de todo tipo de violencias, aprendiendo de sus saberes, respetando sus intereses, escuchando sus inquietudes y atendiendo sus propuestas, niñas, niños y adolescentes fuera de la guerra. Y precisamente en este momento cuando estamos frente a esta posibilidad de comprometer nuestras manos y nuestra voz por ese paren, debemos recordar el por qué hoy esta conferencia tendrá una deuda pendiente con los niños y las niñas, y es que no podemos contar con su presencia hoy en el panel, en las diferentes conversaciones que vamos a adelantar, debido a las situaciones de seguridad y el riesgo que puede implicar para ellos y ellas en un momento dado en los territorios que viven, el hecho de que existan amenazas y riesgos para sus vidas. Desafortunadamente durante este año cuando vimos cómo se veía amenazada la vida de uno de los niños defensores de derechos humanos de este país, comprometido con el medio ambiente, nos llamó la atención sobre esto en particular y por ello hemos visto la necesidad de que ellos sean hoy los grandes ausentes de esta conversación. Sin embargo, y pensando en que esta conmemoración es precisamente por ellos y por ellas, con ellos y con ellas, vamos a iniciar con una forma que hemos encontrado de traerlos a este espacio y de allí empezaremos con nuestra conversación. Damos paso entonces a las primeras voces con los niños y las niñas que darán introducción a las conversaciones que tendremos en el marco de esta conferencia. Gracias. 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 ¿Cómo crees que desde tu comunidad se presentan peligros de uso? ¿Reclutamiento y utilización en los niños, niñas y adolescentes? Como contrabando y también vendiendo personas. También usan niños para llevar drogas a otros lugares y ganar dinero. Que las personas grandes cuiden más de los niños. ¡Valentad! 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 Bueno, al abuso sexual, yo quiero salvar vidas, no las quiero dañar. A las drogas no queremos llegar, a nuestras casas nos deben llevar. No pueden maltratar a los niños, ni obligarlos a armar, llevar, que se quieren llevar a los niños, a esos grupos armados, que no más a esas cosas que están haciendo. Los niños de Atrapasueños no vamos a la guerra porque construimos proyectos de vida en el cual podemos salir adelante y ser felices. Por eso, este 12 de febrero digo, basta ya. Yo me imagino una ciudad donde haya paz, cariño y mucha felicidad y mucho amor. A nosotros los niños no pedimos esta guerra, a ellas nos la trajeron. Y les quería decir, no más abuso sexual y no más víctimas. En esta ciudad se presentan casos de delincuencia que le hacen trato a los niños, adolescentes y adultos. Vamos a pedirle plata, darle dulce. Ahí lo reclutan para hacerle cosas malas. Niños dos de toda Colombia, por favor, que si le hicimos señal, vengan conmigo y vayan, entreguen este paquete. No les hagan caso, corran y le dicen al papá y a la mamá. Que no los roben y les hagan nada de dar. Entonces, para nuestra conferencia vamos a tener en esta oportunidad cuatro conversaciones. La primera conversación la vamos a tener con dos personas que se van a compartir con nosotros desde el ámbito internacional. Sus reflexiones en torno a lo que puede ser ese trabajo por el protocolo, la prevención y la no repetición. Desde su mirada y desde su lugar van a estar con nosotros acompañándonos la señora Esmeralda Arosamena de Trointiño, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la CIDH. Y el señor Benoit Benquistker, que viene de Defensa de Niñas Internacional Bélgica y que próximamente será parte del grupo de expertos del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Para empezar entonces con nuestros invitados el día de hoy, le damos la palabra a la señora Esmeralda Arosamena, quien desde su compromiso con la niñez viene a compartir con nosotros sus reflexiones. Agradecemos su participación y le damos paso para que ella inicie esta conversación para que podamos avanzar en esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero empezar con esto. No sé si se puede ver. Esta es mi mano. Mi mano roja para decir, paren. Un abrazo con mucho reconocimiento a todas las organizaciones que en el día de hoy, para Colombia, una conmemoración especial, poder colocar en el debate público, en las políticas públicas, en el planteamiento que tienen que hacer los gobernantes, las autoridades, poner el tema de la protección de los derechos de la niñez en una situación tan compleja, en una situación tan dura, tan difícil como es la violencia en tiempos de conflicto armado, en tiempos de una criminalidad organizada, por lo que realmente debo agradecer de manera muy especial en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en mi condición de relatora para los derechos de la niñez esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones de lo que muy bien ustedes han identificado en el concepto de paren. Y por eso yo quiero plantearles que mi reflexión en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es precisamente la identificación de los derechos de la niñez y las situaciones que representan para los niños múltiples factores de vulnerabilidad, para los niños que están en estas condiciones de situación de violencia, las distintas formas, precisamente, o factores de vulnerabilidad que son afectados por esto. Un segundo punto que me gustaría destacar es, ¿qué pasa con el Estado? Y yo lo llamo para Colombia, si no está la presencia del Estado en todos los territorios, en esa Colombia profunda, entonces, la ausencia del Estado tiene que cuestionarse. Y un tercer elemento, ¿cuáles son las respuestas? Que precisamente, desde los estándares interamericanos, desde esta protección de los derechos humanos de la niñez, el sistema interamericano y el sistema universal tiene para la defensa de los niños. Entonces, el primer punto, el primer aspecto, que puede ser nuestro contexto para la temática, sabemos que la situación de la niñez, que está afectada muy directamente por el reclutamiento, por la violencia, por el crimen organizado, por los conflictos armados. ¿Cuál es el contexto de ese grupo de niños? Son los niños, niñas y adolescentes que están en sectores de mayor vulnerabilidad. Los menos desarrollados. Los chicos y las chicas que tienen problemas de violencia en sus hogares, de falta de recursos para ir a la escuela. Y donde hay una escuela, una escuela sin una gran proyección de calidad, un sistema educativo deficiente o que no se tiene acceso. La pobreza, el tema de la inseguridad. Todas estas son circunstancias o son factores que precisamente implican los grandes riesgos a los que son expuestos cuando enfrentan estas situaciones de un país en conflicto armado, de una criminalidad organizada que encuentra en ellos un blanco apropiado, apoderándose de los chicos y las chicas que están en una situación precisamente de vulnerabilidad. Y eso hace entonces que nos obliga a esta reflexión de cuáles son las responsabilidades que tenemos toda la sociedad. Pero hay una responsabilidad del Estado para la protección integral de los derechos de la niñez. A eso se han comprometido nuestros países. Y Colombia se ha comprometido en esta tarea. Y parece ser que en este análisis de cuáles, cómo tenemos que cumplir esta responsabilidad, no profundizamos en lo que implica la niñez sujeto de derecho. ¿Qué significa eso? La niñez titular de los derechos. Es decir, tienen intereses, tienen saberes, tienen talentos, tienen potencialidades que tenemos que aprovechar garantizando su pleno desarrollo. Entonces, este primer cuadro que planteo de las circunstancias y factores de vulnerabilidad, de lo que se trata son de violaciones múltiples a estos derechos de la niñez. Y que es importante que todos los que estamos comprometidos con el respeto, la efectividad y la exigibilidad de los derechos de la niñez, tengamos conciencia clara de lo que representa esta responsabilidad. Perdón, señora relatora, se apagó su micrófono, qué pena. ¿Hace tiempo se apagó? No, hace menos de nada. Apenas la última frase con la que estaba terminando, qué pena. Perfecto, no, no hay problema. El segundo elemento para mi intervención, yo estaba muy consciente de lo que los estados que enfrentan estas realidades. Yo hablaba de una ausencia del Estado. Y para Colombia yo lo he llamado, tomando las palabras de algún funcionario que en una oportunidad tuve de escuchar, en la Colombia profunda, la presencia del Estado es importante para atender esto que he señalado en el primer momento. Esas necesidades básicas, esos derechos fundamentales de toda la niñez, una niñez en pobreza extrema que no tiene forma de tener acceso a los servicios básicos, de no tener acceso a la salud, a la alimentación, a una vivienda digna, a la protección de un hogar, un hogar que normalmente como familia carecen de las capacidades necesarias para una crianza positiva, que no sea una crianza violenta. Y eso es una responsabilidad del Estado. Estar presente en los territorios para esa protección inicial, pero básica. para no convertir en carnes de cañón a los chicos y a las chicas, para una criminalidad que está organizada. Y miren ustedes cómo le llamamos, delincuencia y criminalidad organizada. Está tan bien organizada que tiende los puentes a esta gente que se encuentra en situaciones de grandes vulneraciones de sus derechos. Entonces, la presencia del Estado es fundamental. ¿Pero qué ha pasado? Es lo que tenemos. La comisión, el informe que ya es un tanto viejo, el del 2014, planteábamos esta realidad a Colombia. Hoy, en el capítulo quinto, estamos volviendo a decirle a Colombia que del informe final que hacemos, el informe anual que hacemos cada año, de la importancia del abordaje de unas políticas públicas de seguridad, que es necesario, pero una seguridad desde la visión de los derechos humanos. Y en este caso, de la visión de los derechos humanos de la niñez. Y no una respuesta de seguridad que está en la militarización de la policía, que está en el uso excesivo de la fuerza, que está en las detenciones arbitrarias, que está en las propuestas de criminalización de la niñez, que por una u otra razón ha estado vinculada al tema del conflicto armado, en el tema de la delincuencia. Ahí escuchábamos a los niños en esta introducción hermosa que se hizo. ¿Qué dicen los niños? ¿Qué plantean los niños? Los niños quieren paz, los niños quieren amor, los niños quieren respuestas a sus vidas, a sus intereses, a sus deseos. Entonces, la organización política, la institucionalidad de un país, tiene que estar proyectada, elaborada, planteada, con el consenso de la ciudadanía, ¿cierto? Con el consenso de la participación ciudadana de las organizaciones, pero con una visión clara de la protección de los derechos humanos. Esta visión de una niñez que está enfrentando el reclutamiento o que logró la desvinculación por acuerdos de paz. ¿Qué respuesta es la que estamos dándole? ¿Cuál es hoy la situación que están viviendo? ¿Qué garantías de efectividad en planes y programas preparados para esa recuperación psicológica, mental, física, emocional, familiar? Ese retorno a la vida en la sociedad. ¿Cómo estamos preparando eso? Y eso fundamentalmente es responsabilidad del Estado. Si bien con el apoyo de la sociedad civil es importante entonces la efectividad del Estado. La propuesta que se tiene a través de ustedes, de estas organizaciones, que hoy yo quiero recalcar su importancia, su valor. Y quiero recalcarlas haciendo muy puntual las recomendaciones que la Comisión Interamericana ha señalado a Colombia para que ese no repetición, que el acuerdo de paz en esta materia se levante como una de las banderas o una de las manos rojas de mayor fuerza, de mayor valor, para que no se estén dando, no se repita. Y lamentablemente, la información que tenemos hoy desde la Comisión en la frontera con Venezuela, por ejemplo, en algunas circunstancias de estas intervenciones de grupos ilegales, armados, lo que está sucediendo es precisamente nuevos reclutamientos, nuevas circunstancias de peligro y de gravedad de peligros para la vida de niños, niñas y adolescentes. Con el enfoque diferenciado del género, que quiero hacer énfasis en ello, el enfoque del impacto diferenciado que tiene en la vida de las niñas y en la vida de los jóvenes, de los muchachos, de los varones. Entonces, es importante tenerlo presente para esto de las políticas públicas de las que hablaba. La no repetición implica políticas de prevención del reclutamiento, prevención para que estos grupos ilegales efectivamente, a ver, no encuentren en los chicos sus elementos para reclutarlo. Entonces, ese elemento de la prevención es fundamental para no repetición, por supuesto. Y aquellos, como recomendación, las autoridades no pueden colocar a la niñez como elementos para incursionar en algunas actividades cívico-militares, que eso ha pasado. Y eso es muy importante porque esto lo saben los grupos irregulares, esto lo saben los grupos armados. Y no es posible darle a la niñez ninguna tarea por parte de los agentes, aunque tengan conocimiento los chicos de estas situaciones. Porque la desvinculación tiene que ser de una manera integral para que efectivamente sanar física y emocionalmente, como decía previamente, de esta realidad que vivieron dentro de este reclutamiento. Y es muy importante para Colombia que el sistema de justicia, que las autoridades de investigación tengan muy claro que los niños, las niñas, los adolescentes son víctimas de esta situación. No son victimarios. Es cierto que pueden cometer hechos delictivos y habrá que atender la situación de hechos delictivos cometidos por los chicos o las chicas. Pero es importante que este concepto de víctimas el sistema judicial lo procese para garantizar eso, un proceso justo para que las cosas no queden, estas situaciones no queden en la impunidad. Darle esta consideración de un trato igualitario a las niñez es que hoy, con los acuerdos de paz, con los trabajos de muchas de las organizaciones que están hoy presentes, sabemos que han alcanzado un nivel de desmovilización importante, pero que tenemos que garantizar medidas específicas para ellos. Entonces, el tema de parar esta realidad conlleva para todos nosotros el tema de la reinserción social efectiva, una recuperación completa y colocar a la niñez como prioridad, a esta niñez en particular, como prioridad para asegurar sus derechos en toda Colombia y para la Comisión en todo el continente. Quiero agradecerles esta oportunidad de compartir. Hay un trabajo importante que hacer. La Comisión, a través de su relatoría, está abierta a recoger por parte de todos ustedes las informaciones que ustedes estimen que sean importantes para el manejo de nuestro monitoreo y poder hacer los llamados al país, al Estado, poder buscar juntos fórmulas que encontremos, fórmulas para un trabajo con efectividad en aras de este ideal, de este ideal que hoy representa esta fecha de las manos rojas para que esto concluya y para que la vida de tantos niños, niñas y adolescentes esté en ese proceso de desarrollo integral que nos asegura hombres y mujeres honestos, sanos, llenos de expectativas, de esperanza, que el desarrollo de los niños sea precisamente la garantía de una sociedad más justa, más equitativa, más equilibrada, dándoles las oportunidades para su desarrollo pleno, integral, sus capacidades, sus potencialidades en todas sus dimensiones. Muchísimas gracias y un saludo y agradecimiento a todos por escucharme. Señora Esberalda, a usted muchísimas gracias por sus reflexiones y en este momento invitamos a esta conversación al señor Benoit Benkersky, director de Defensa del Niño Internacional Bélgica y que próximamente se desempeñará como parte del Comité de Expertos que se encarga de la supervisión de los instrumentos de protección de los derechos de los niños y las niñas en el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Señor Benoit, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Hilda, para la invitación. Me gusta mucho de ser con ustedes ahora en este importante momento. Más de 20 años después de la adopción del protocolo de la Convención sobre la Participación de los Niños y Niñas en los Conflictos Armados, más de 20 años el tema sigue siendo de extrema preocupación en todo el mundo y particularmente en Colombia. El último informe del Observatorio de los Niños y los Conflictos Armados de la coalición es aterrador. Las estatísticas que se exponen son cada vez más preocupantes. Y detrás de estas cifras no debemos olvidar que suenan personas que han sido asesinadas familias enteras que están conmocionadas. La participación de los niños y niñas en los conflictos armados tiene implicaciones, ustedes lo saben, para todos los derechos de los niños y aunque más consecuenta en el contexto de la actual pandemia. Seguimos teniendo que condenar los ataques contra niños y niñas en situaciones de conflicto armados, así como los ataques directos contra lugares protegidos por el derecho internacional, incluidos los lugares en los que suelen encontrarse muchos niños como escuelas y hospitales y otros lugares importantes para los niños. La comunidad internacional y cada país se comprometen a proteger a los niños y niñas de la participación en conflictos armados y de todas las consecuencias de los conflictos armados pueden tener en los niños. Como futuro miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, pero también como activista de los Derechos del Niño durante muchos años, me gustaría afirmar mi pleno apoyo a la campaña Manos Rojas de la coalición contra la participación de los niños en los conflictos armados. Me uno al llamamiento para evitar la participación de los niños en los conflictos armados, para poner en marcha acciones afirmativas y para poner fin a estas prácticas inmediatamente. Pido que se multipliquen los esfuerzos para que los compromisos y planes de acción adoptados se tomen en serio y que se apliquen cuanto antes con toda la determinación necesaria. Quiero sumar mi voz a la de todos los actores que desde hace muchos años se han comprometido en Colombia y en otros lugares a poner fin a esta grave y sistemática violación de los derechos de los niños y niñas para que se puedan vivir y desarrollarse en un contexto de paz y de seguridad. Les deseo una excelente conferencia y que las experiencias expresadas para los niños se hagan realidad. Gracias por la invitación y deseo lo mejor para su reunión para las otras actividades de la coalición. Muchas gracias por la participación. Señor Benoa, a usted muchísimas gracias con sus palabras y con las reflexiones compartidas y lo mismo que con la señora Arosa Mena daríamos terminado por esta primera conversación que precisamente busca esas reflexiones que vienen desde lo internacional y desde esos lugares que buscan la protección de los derechos de los niños y las niñas e ir acompañando a los estados en el cumplimiento de estos compromisos a los cuales se han llegado a través de instrumentos como el protocolo facultativo. En esta oportunidad y cerrando esta conversación inicial desde lo internacional y para pasar a dialogar desde lo nacional y desde lo que precisamente las instituciones en el país deben analizar, comprender, reflexionar sobre esta situación y el rol que cumplen vamos a primero darle un saludo muy especial a quienes se han conectado desde los territorios desde Nariño, desde Atlántico, Chocó, Antioquia, Bogotá, Arauca, Rizaralda, Santander, San José del Guaviare, incluso desde Estados Unidos y agradecerles muchísimo el vincularse en esta conmemoración y escuchar nuestras reflexiones del día de hoy. Para sumarnos y para estar en las redes entonces los invitamos y las invitamos a sumarse a los numerales Numeral Pare, Numeral Día Manos Rojas y Numeral Prevención No Repetición y desde allí poderles contar que nos pueden seguir en este momento por los canales de Facebook de Save the Children Colombia y el canal de la Acualico. Entonces pasamos a unas voces que vienen desde los territorios de los niños y las niñas y daríamos paso a nuestra segunda conversación desde el ámbito nacional. Gracias. Los niños y las niñas tienen que tener más parques y más escuelas y menos guerras. Las niñas, niños y adolescentes por la prevención para la no repetición. Paren, 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 paren. Y con este llamado abrimos nuestra segunda conversación y en esta oportunidad vamos a contar con un representante de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, el señor Carlos Ernesto González. Igualmente vamos a contar con la participación de Cintia Rubio Escolar desde la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad. Contaremos también con la presencia de Luis Hernando Parras, su director para la Infancia de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y cerrará esta conversación la señora Yasuri Tatiana Enríquez Zuluaga de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas Huarito. Y entonces en ese sentido le damos paso a Carlos González que nos acompaña desde la Hilda, muchas gracias a ti por la cordial invitación a este importante espacio. También agradecer a Cuálico por la invitación y a toda la audiencia y decirles también desde la MAPOEA también nos pintamos de rojo las manos en este día tan importante para recordar este flagelo de los niños y adolescentes que tenemos en los territorios. Bueno, la esencia en el país desde 2004 y en el marco de sus funciones de monitoreo ha venido dando seguimiento a las dinámicas de reclutamiento forzado, uso y vinculación de la niñez y adolescencia en distintas regiones del país. La misión reconoce como avances las campañas, los programas adelantados por la sociedad civil organizada, así como la reactivación de importantes espacios interinstitucionales, como lo puede ser el CIPRUNA, que es la Comisión Intersectorial para la Prevención de Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes. También reconocemos la continuidad a la construcción del plan de acción de la línea de política pública y la implementación de la estrategia de prevención de reclutamiento y uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, conocido como Súmate por Mí. Sin duda, para la MAPOEA, la articulación de todos los esfuerzos en torno a la protección y garantías de derechos de la niñez, es la herramienta más efectiva para la construcción y estabilización de una paz de cara al futuro de Colombia. Sin embargo, la MAPOEA, a través del monitoreo, observa que el desarrollo de las actividades de prevención y eliminación de la vinculación de niñas, niños y adolescentes en las dinámicas de la violencia armada y del conflicto, se enfrenta a grandes retos, ya que los escenarios propicios para la vulneración de los derechos de niños y niñas persisten en territorios rurales, sobre todo. En el último informe del secretario general de la OEA ante el Consejo Permanente, presentado en diciembre pasado, se señaló que la actual coyuntura del COVID-19 ha puesto de manifiesto los enormes desafíos que persisten en los territorios, sobre todo en aquellos en los que convergen factores estructurales de violencia, inequidad y débil presencia estatal, en ámbitos como el ejercicio de autoridad, el efectivo control la garantía en el acceso a derechos y a espacios de participación, la priorización de los recursos como se cuentan y en especial las dificultades en el acceso efectivo a herramientas digitales y de conectividad en los territorios más apartados. Esto impacta sin lugar a dudas en la toma de decisiones, en la continuidad de políticas públicas, en la misma transparencia del manejo de los recursos y en el acceso mismo a las instituciones, todos ellos aspectos relevantes para la implementación de la agenda de paz. Los grupos armados ilegales, lo señalamos contundentemente, se configuran como agentes de violencia que vinculan a niños, niñas y adolescentes, así como responsables de la instalación de minas antipersonal, imponen medidas de control social en los territorios, extorsionan, implementan justicia de facto, confinan y desplazan poblaciones, entre otras afectaciones. En el informe que presentó el secretario general, se profundiza que en los últimos meses, a raíz del aislamiento obligatorio, se ha incrementado la exerción escolar, lo que, conjuntamente a la agudización de la vulnerabilidad económica de las familias, sobre todo de la edad rural, representa un escenario de riesgo para la utilización y reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Indistintamente del grupo armado y legal, se sigue identificando que entre las estrategias utilizadas para promover la vinculación de niñas, niños y adolescentes, en las dinámicas del conflicto armado y la criminalidad, están, por un lado, el ofrecimiento de dinero, el ofrecimiento de armas cortas y el ofrecimiento de artículos de lujo. Asimismo, la atracción o el enamoramiento a cargo de otros niños y niñas adolescentes o personas jóvenes. Y también observamos el convencimiento forzado a través de presión psicológica o invitaciones constantes. Y así también existen las amenazas de atentar contra la vida del niño o de la niña, del adolescente o de su núcleo familiar. La misión observa y alerta que a las niñas son reclutadas, suelen ser reclutadas y utilizadas para tener relaciones sentimentales con combatientes y hacer oficios varios. Por parte de los niños, son reclutados y utilizados para actividades militares, de microtráfico y de milicia. Y en tanto, la niñez perteneciente a comunidades indígenas y afrodescendientes son reclutados y utilizados mayoritariamente por su conocimiento de los territorios rurales. Durante el 2020, una de las mayores complejidades traídas por el aislamiento obligatorio fue, además de separarlo de sus entornos protectores, como pueden ser los centros educativos, se configura la dificultad para acceder a la institucionalidad y hacer las denuncias sobre las afectaciones de niñas, niños y adolescentes. Y aunque en algunos casos autoridades étnicas o familiares han intercedido ante los grupos armados ilegales, esto ha traído consigo el aumento de amenazas y desplazamientos forzados. Al mismo tiempo, el aislamiento obligatorio también dificultó la convocatoria a espacios institucionales para la atención a la población víctima o de especial protección a nivel nacional. Esto sumaba al desconocimiento sobre la activación de rutas de prevención de reclutamiento de algunos funcionarios de administraciones municipales. La afectación a esta población la observamos como constantes en departamentos como Caquetá, Coaviare, Cauca, Valle del Cauca, Tutumayo, Chocó, Arauca, Meta, Antioquia, Norte de Santander, Córdoba y Nariño. El Estado colombiano observamos que ha desplegado diversas acciones para adecuar y reforzar las medidas de atención a la violencia contra las mujeres en general durante la pandemia del COVID-19. Aún así, constituye un desafío salvaguardar el principio de no regresividad en los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, evitando la profundización de derechos de género, la profundización de las brechas de género y riesgos para el ejercicio de liderazgo de las mujeres, entre ellas las jóvenes, en zonas de alta conflictividad y particularmente durante la pandemia. La misión ha venido llamando la atención sobre la población extranjera proveniente de Venezuela, quien ha sido víctima de afectaciones relacionadas con la vinculación, reclutamiento y utilización por parte de diferentes grupos armados ilegales en Colombia. Los principales factores de riesgo que hemos identificado contra esta población son el tránsito por un paso no autorizado, los menores no acompañados, intereses de los menores a vincularse a una actividad económica por la crisis económica familiar, el desconocimiento de las dinámicas de las comunidades receptoras, así como una alta percepción de temor hacia la institucionalidad colombiana. La misión resalta que este ha sido un fenómeno invisibilizado por falta de denuncias y el temor del migrante en situación irregular de hacer las mismas ante autoridades colombianas. La misión en este sentido reconoce los esfuerzos de migración colombia, del ICBF, cancillería y otras entidades a nivel nacional y local y esfuerzos también en sociedad civil en esta zona de frontera. Y considera también importante el anuncio del estatuto de protección temporal para inmigrantes venezolanos que desde nuestro punto de vista configura una medida que ayudará a contrarrestar el fenómeno y asimismo responde a varias recomendaciones que se han realizado en la materia. Para cerrar la misión le preocupa que los escenarios propios de encuentros de jóvenes que se constituyen como espacios seguros y de prevención de vulnerabilidades las instituciones educativas las organizaciones sociales y religiosas se encuentran inactivas o con muy débil apoyo en las zonas marginales. Esto se configura como un factor contribuyente a la alta exposición que han tenido los jóvenes a reclutamiento uso y utilización durante la emergencia por el COVID-19. Así como la constitución de plataformas ha demostrado ser un espacio de empoderamiento unión distracción aprendizaje y protección para los jóvenes participantes y para aquellos que se benefician de manera indirecta a este espacio en este sentido es importante rodear y potenciar espacios y escenarios de participación de jóvenes especial en especial en aquellas veredas con mayor riesgo a su afectación por la violencia armada. Se observa impostergable el incentivar la confianza institucional a través del fortalecimiento de entornos protectores, la divulgación en zonas rurales de las rutas de prevención y protección del acogedamiento forzado y el acceso en este contexto a las herramientas digitales. Todo ello como condiciones para la realización de denuncias sobre vulnerabilidades a niños, niñas y adolescentes y avanzar en consolidar oportunidades para que ellos y ellas vivan libres de violencia y sean partícipes en la construcción de paz. Y muchas gracias. Carlos, muchas gracias por esas reflexiones tan importantes de este contexto que debemos vivir y ahora le damos paso a la voz de Cintia Rubio Escolar quien en este momento nos acompaña. Ella es la coordinadora del enfoque curso de vida y discapacidad de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Cintia, bienvenida y la escuchamos. Muchas gracias Hilda. Iba a decir bienvenidos y bienvenidas también a quien nos escuchan. Un agradecimiento muy especial a la Cualico que además debo decir la Cualico y todas las organizaciones que la componen son fieles aliados y muy comprometidos en la causa de la Comisión de la Verdad. Acá tengo mi mano que es un poco fucsia debo aclarar porque era el único color que tenía así que mi mano es un poco fucsia pero ahí está haciendo y manifestándose con el pare. me llamó la atención bastante cuando me invitaron y cuando veo el tema de conversación y me parece bastante pertinente. Creo que hace 20 años fue un gran paso y ese protocolo facultativo sobre todo porque no solamente fue una nueva herramienta o un nuevo instrumento para el derecho internacional sino que de alguna forma conjugaba el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos para darle una mayor protección a los niños niñas y adolescentes en el marco de lo que sucede en la guerra. Y cuando vi que también hacía parte de este diálogo el tema de no repetición para pues quizás los invitados internacionales y algunos que nos escuchan la no repetición hace parte integral de nuestro mandato de hecho nuestro nombre largo es Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad la Convivencia y la No Repetición. Por eso no solamente me pareció pertinente sino muy importante poder acompañarlos y acompañarlas el día de hoy porque creo que ese llamado hacia la no repetición y hacia el pare aunque vigente aún es necesario y urgente y sigue siendo necesario y urgente. Y esa no repetición que hace parte integral de nuestro mandato es aún más importante hoy a nueve meses y medio de la finalización de nuestro mandato tenemos ya la cuenta regresiva y la pregunta que nos estamos haciendo desde que inició nuestro trabajo y que nos seguimos haciendo es el por qué durante varias generaciones niños y adolescentes han estado involucrados en el conflicto armado han sufrido de manera indiscriminada la violencia persistente y creo que ya algunos de los panelistas que me anticiparon lo han dicho persiste la violencia persiste el reclutamiento hay transformaciones en las tipologías de reclutamiento y utilización pero persiste la violencia contra los niños niñas y adolescentes y estamos además convencidos que la escucha por eso también hemos hecho un ejercicio importante de escucha a niños niñas y adolescentes porque consideramos que sería un relato incompleto el que tiene que ofrecerle la comisión de la verdad al país si no está allí la voz de ellos y ellas entonces desde el diálogo social además no solamente estarán presentes en un capítulo sobre lo que sucedió a los niños niñas y adolescentes en el informe final sino que desde el diálogo social venimos trabajando para hacer un llamado a la sociedad un llamado a que se generen unas reflexiones profundas sobre lo que le ha sucedido a generaciones generaciones de niños niñas y adolescentes pero sobre todo a preguntarnos por qué y qué hemos hecho nosotros para permitir como sociedad como familia como Estado para permitir que esto siga ocurriendo entonces hemos encontrado por supuesto historias de vida y experiencias de niños niñas y adolescentes que han sido reclutados pero también hemos encontrado experiencias de cómo ellos y ellas han desarrollado múltiples respuestas que les han permitido sobrevivir a un dolor enorme a múltiples pérdidas por eso consideramos que escucharlos y reconocerlos cómo han resistido y cómo han afrontado la guerra y sus consecuencias puede brindar herramientas y elementos claves para la prevención del reclutamiento y para la no repetición en clave un poco nosotros hacemos parte del Estado colombiano somos entidades del Estado colombiano y consideramos que es importante que el Estado en su conjunto a través de sus distintas instancias se promueve el reconocimiento de los impactos del reclutamiento y la utilización reconociéndolos como ciudadanos ciudadanas sujetos de derechos pero también haciendo un reconocimiento de cómo este fenómeno y este crimen ha tenido un impacto en la sociedad colombiana todo esto con el objetivo de promover un rechazo social frente a lo ocurrido y creo que una de las tareas que tenemos y que es una gran tarea y un gran reto no solamente es contar lo que sucedió en el marco del conflicto armado y en este caso lo que le sucedió a los niños niñas y adolescentes sino también que eso genere un rechazo porque lamentablemente aún no son todas las personas del país las que dicen oiga a esto debemos rechazar esto debemos rechazar lo que una realidad que sucedió que sigue sucediendo pero hay que rechazarlo como sociedad como familia y como Estado y consideramos que eso hay que relevarlo nuestros comisionados hablan muchas veces de una conmoción positiva que queremos generar con el informe pero hacemos un llamado a esa reflexión ética como país también de la responsabilidad que tiene los garantes de los derechos de los niños niñas y adolescentes en la repetición de esta violencia del reclutamiento por supuesto como comisión reconocemos los importantes avances que se han llevado a cabo en la materia en materia de prevención en materia de atención de reparación de reintegración de protección pero hacemos un llamado también a que además de todas las acciones que durante los últimos 20 años se han realizado de manera progresiva que por supuesto con base en la garantía de derechos de niños niñas y adolescentes también está fundamentada en una transformación cultural que empiece a desinstalar estas prácticas adultocéntricas que hacen posible el reclutamiento y que además permiten todos los crímenes que son cometidos contra los niños niñas y adolescentes entonces para finalizar agradecer de nuevo a la coalico y contarles que en estos nueve meses ya iba a decir un año en estos nueve meses y medio que nos quedan una de las grandes tareas que vamos a emprender por supuesto de la mano no solo de las organizaciones de las entidades del estado del gobierno de las organizaciones internacionales sino de los niños niñas, adolescentes y jóvenes es tener espacios para esas recomendaciones para la no repetición esa es la gran tarea que tenemos este año además de no solamente escuchar sino profundizar en la escucha pero sobre todo en camino a esas recomendaciones y hacer un llamado a la sociedad que nos acompañen que estábamos haciendo hemos estado en estas semanas haciendo una reflexión muy profunda en la comisión sobre el carácter no vinculante de las recomendaciones y allí la sociedad civil las organizaciones de la sociedad civil hacen un y van a cumplir un papel fundamental seguramente allí habrá recomendaciones en clave de derechos de los niños niñas y adolescentes pero cuando se termine nuestro trabajo en la comisión de la verdad esperamos que la sociedad se mueva y que la sociedad pueda decir oiga acá hay unas recomendaciones hay que cumplirlas entonces no siendo más agradecerle a la COALICO la invitación a sus organizaciones y bueno a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy muchas gracias Cintia muchas gracias y efectivamente cuente con nosotros y con las organizaciones entidades convocantes de este espacio que hemos tenido oportunidad de acompañar este proceso en la comisión entonces allí allí estaremos damos la bienvenida al doctor Luis Hernando Parra subdirector para la infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá quien hoy es también uno de los convocantes de este espacio doctor Luis bienvenido gracias buenos días para todos para todas un saludo muy muy especial a todas las personas que se que nos que nos ven y nos escuchan desde este Facebook Live y también pues un saludo también muy afectuoso a cada uno de los ponentes expositores que me han precedido y que van a continuar enseguida a María Teresa a Fernando a André y Alejandro a Sayuru muchísimas gracias a Esmeralda a Ventornis a Carlos y a Sinmat muchísimas gracias por este evento de la Secretaría de Integración Social pues completamente felices de poder compartir hoy en este 12 de febrero el día de las manos rojas en esta fecha donde se conmemora el Día Internacional que busca la reivindicación de los derechos de los niños niñas y adolescentes para no ser vinculados en el conflicto armado creo que desde nuestro país desde nuestra realidad desde nuestra propia continuidad vivenciamos y estamos totalmente de acuerdo y afirmamos lo que Colombia hizo en el año 2005 con la aprobación de la presión internacional de los niños y niñas y la participación la erradicación de los niños y niñas en el conflicto armado Bogotá es una ciudad es una capital que no está ajena de lo que sucede en los diferentes espacios del país no es ajena a las situaciones de conflicto a las situaciones de reforzamiento a las situaciones de reclutamiento no somos ajenos nuestras localidades se ven inmersas en muchas dificultades que han sido alertadas y que han sido diagnosticadas por diferentes organizaciones como la defensoría del pueblo en sus alertas tempranas donde ha manifestado en unos lugares de la localidad de Bogotá sectorizados como lo llamamos acá UPCetas donde ha encontrado en los lugares de Berbenal de UPCetas de San Cristóbal de diferentes localidades que hemos encontrado estos riesgos que nos impulsan la vinculación y el uso y la utilización de grupos armados delincuenciales que pueden derivar en homicidios en desapariciones forzadas que en 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 grandes indicadores de violencia y lógicamente utilizando nuestros niños y niñas en esa instrumentalización de estas violencias generalizadas por eso la Secretaría de Integración Social con todos sus profesionales insertan e incluyen toda una propuesta integral y esa propuesta integral tiene un nombre y es un nombre que nosotros hoy resaltamos y aplaudimos y alabamos como es ese gran nombre de nuestra estrategia Atrapasuenos que ha sido tal vez el mecanismo donde grandes profesionales han dado mucho de sí han dado mucho más allá de su ámbito profesional a también un ámbito netamente de intuición de acompañamiento para que estos niños y niñas se encuentren de los cuales fueron víctimas de conflictos armados una nueva vida una nueva estrategia una nueva visión y lo han hecho utilizando una herramienta fundamental algo muy poderoso como también es poderoso el impacto de la violencia misma y es el arte es la cultura esas expresiones artísticas como esta estrategia maravillosa de los Atrapasueños ha encontrado en medio de esta ciudad de esta gran urbe un lugar para soñar para encontrar para buscar para escuchar y lógicamente para articular con las demás instituciones un mecanismo que le permita a nuestros niños niñas y adolescentes saber que hay posibilidades que el Estado da para salir de una situación a la cual nunca desearíamos que estuvieran pero que nosotros no podemos desconocer y que tenemos que estar ese compromiso social es la garantía de los derechos y niñas y niñas que está estipulado desde nuestra propia carta política que lo reconocemos desde nuestra propia legislación y por medio de las articulaciones institucionales buscamos para que día a día se desarrollen y se profundicen más la secretaría y cita la integración social como rectora de la política pública incide actúa y es un factor fundamental para que se constituyan diferentes acciones encaminadas a este gran ámbito de que sean niñas y niñas y adolescentes encuentren esos espacios de reconciliación entre ellos mismos entre la vida misma eso es lo que hacemos con nuestra gran estrategia Atrapa Sueños acompañamos desde lo psicosocial desde el arte desde la pedagogía desde la movilización social desde el objetivo de reconocer potencialidades de garantizar derechos de abordar la necesidad de las problemáticas de la posibilidad del diálogo de la escucha de la construcción de la generación de espacios que reindiquen que busquen entre los diferentes núcleos sociales en donde se vincula a nuestro niño y niña toda una estrategia que dé origen a una construcción de elementos para poder mitigar los factores que existen en este contorno fortalecer las redes familiares la red de apoyo y todo un entorno protector eso es una parte fundamental de nuestra estrategia Atrapa Sueños dentro de esta estrategia se reconoce como se reconocen los diferentes puntos donde se afectan por los diferentes conflictos armados se busca y se potencian cada una de las habilidades que encontramos en nuestros niños y niñas eso es fundamental estos niños y niñas y adolescentes tienen una potencialidad enorme que eso es lo que buscan es un medio donde se puedan canalizar eso es lo que hacemos y lógicamente también vemos el marco de la historia que nos abarcó como fue el COVID sin embargo el COVID no fue algo que imposibilita el accionar de nuestra estrategia por contrario nos transformamos para en medio de esta pandemia seguir apoyando seguir haciendo y seguir dando atención a nuestros niños y niñas y adolescentes y así lo hicimos con los diferentes acompañamientos telefónicos donde seguíamos como los derechos de los niños y las niñas en un rol protector de la familia de acuerdo a eso identificamos las rutas necesarias para las acciones inmediatas en la solicitud de apoyos alimentarios referencias de salud articulación con alta consejería para los derechos de las víctimas la paz y la reconciliación también configuramos y nos transformamos en torno a esta situación epimórica en Colombia y también hicimos el acompañamiento en casa o atención presencial siguiendo las orientaciones de prevención de los contagios donde realizamos asistencia a domicilio familia a familia casa a casa detectando ámbitos y contando contornos situaciones de vivencia y desde ahí haciendo con nuestros profesionales todo un ámbito de articulación y atención integral pero también hicimos una atención virtual que estaba realizada con las familias con los niños y las niñas y los adolescentes en orientaciones teagógicas psicosociales mediante el juego la literatura y diferentes espacios que encontramos como herramientas propicias para generar esos ámbitos de paz de reconciliación de convivencia y eso fueron de las tres grandes actitudes o mecanismos de transformación que se dice de integración social para tratar de dar una atención integral en medio del conflicto o en medio del COVID que nos generó un aislamiento muy importante con nuestras familias pero también creamos una estrategia bellísima como fue la estrategia psicosocial del circo de las mariposas es una proesta y una atención psicosocial bastante grande que desde el arte lo pedagógico la lúdica busco fortalecer el manejo de las emociones de los niños niñas y adolescentes y también a sus familias buscando una dinámica de arte de cultura de sueño creo que la estrategia atrapa sueños nunca dejó de soñar en esta gran pandemia sino todo lo contrario se dedicó a articular acciones de manera presencial a transformarnos de acuerdo a las circunstancias del tiempo en las situaciones epidemiólogicas para seguir trabajando cabe resaltar la gran importancia de las acciones artísticas la gran importancia de las acciones pedagógicas el acompañamiento psicosocial que va hacia un desarrollo de estas conexiones donde se prevé lo individual se conecta con lo familiar y se busca un impacto desde lo comunitario desde lo social ante estas situaciones de la ciudad es necesario también establecer acciones inmediatas y articular con el bien de generar acciones que permitan efectivo los derechos de los niños las niñas y los adolescentes desde la subdirección para la infancia desde nuestra secretaria de integración social seguimos apostando nos seguimos sumando nos seguimos apoyando en todas las acciones que sean necesarias para prevenir y evitar una no repetición nuestro compromiso sigue siendo grande nuestro compromiso como institución como este gran grupo de profesionales es estar siempre atentos desde la precisabilidad desde el contacto físico desde las diferentes políticas acciones y mecanismos que emprendemos como institución a estar presente con nuestros niños niñas adolescentes y de aquí les decimos a todos paren ya estamos con ustedes y seguiremos en esta gestión articulada de seguir construyendo sueños y atrapándolos con nuestros profesionales de integración social muchas gracias a todos muchas gracias a todas doctor Luis a usted por sus palabras las reflexiones que nos trae desde el distrito y ese compromiso precisamente que los niños niñas y adolescentes de Bogotá requieren para enfrentar las situaciones de riesgo que sabemos están en la ciudad y que allí estamos convencidos que estas apuestas pueden contribuir enormemente le damos la palabra a la doctora Yasuri Tatiana Enrique Zuluaga de la unidad para la atención y la reparación integral de las víctimas coordinadora del grupo de enfoque diferencial y de género muchas gracias doctora bienvenida bueno me escuchan bien no habíamos hecho prueba de sonido entonces no sé si me están escuchando adecuadamente buenos días ya buenas tardes para todos y para todas muchísimas gracias por la invitación desde la unidad para las víctimas es un gusto poder participar de este espacio y pues enviarles un saludo muy fraternal desde la dirección y la subdirección general contarles un poco desde la unidad como hemos venido nosotros trabajando en el tema de la vinculación uso y utilización de la niñez y la adolescencia en grupos armados digamos que algunas de las acciones van enfocadas al restablecimiento de sus derechos y pues por ende reconocer este hecho victimizante como parte fundamental del proceso de reparación integral y asimismo de la atención y la asistencia a estos hogares y a estos niños niñas con relación al registro único contarles que de acuerdo al observatorio de la unidad para las víctimas contamos en el registro único incluidas 8.433 niños niñas por evento de vinculación a este hecho victimizante y obviamente pues ocurrido en todo el territorio nacional se ha hecho un ejercicio de caracterización también en donde podemos evidenciar que el 68% son hombres y el 32% son mujeres de ese 85% de los 8.433 no se autorreconoce con ninguna pertenencia técnica y el 9% mencionó ser indígena el 6% negro o afrocolombiano digamos que es un proceso de caracterización que se lleva a cabo en el momento de la toma de la declaración en donde hay autorreconocimiento de esos enfoques diferenciales el 5.6 mencionó tener alguna discapacidad esto también va implícito en la caracterización que se realiza al momento de la toma de la declaración con relación a la ruta de atención asistencia y reparación también contarles que desde el 2016 la unidad para las víctimas viene llevando a cabo un ejercicio de articulación interinstitucional con el ICDF y con la agencia de reincorporación y normalización y pues digamos que esto va abocado simplemente a un objetivo que corresponde a la armonización del proceso de tránsito de los niños y niñas y adolescentes desvinculados y para poder establecer el proceso de restablecimiento de derechos hasta la reintegración o reincorporación listo ya ya hago caso acá también pues tenemos en cuenta el tema de la atención la asistencia a la reparación integral como proceso transversal y continuo digamos que esta ruta que venimos implementando se está llevando a cabo a nivel territorial pero digamos que hay ciertas ciudades en donde se tiene mucho más énfasis que son Cali Armenia Bogotá Medellín y Villavicencio sin desconocer que las demás territoriales también tengan incidencia en esta situación y se tenga que llevar a cabo este proceso de ruta también contarles que este proceso de tránsito pues digamos que inicia tres meses antes de que ellos los chicos finalicen su proceso de restablecimiento de derechos con el ICBF y ahí es cuando nosotros como unidad para la atención y reparación integral a víctimas revisamos el estado de esa ruta en temas de reparación integral entonces ahí ya trabajamos el proceso de registro el proceso de novedades y en qué estado se encuentran las medidas de reparación que se deben implementar entonces digamos que hacemos parte fundamental de ese proceso y la idea es poder avanzar en el restablecimiento y en la restitución de los derechos de los niños niñas con relación con relación a la ayuda humanitaria digamos que dentro del hecho victimizante con el que reconocemos a estos niños niñas desde el 2012 hemos realizado 282 giros de atención humanitaria a víctimas incluidas por vinculación de niños niñas en temas de reparación integral con corte a 31 de enero de este año hemos indemnizado a 3.163 víctimas por este hecho victimizante y adicionalmente se han generado encargos fiduciarios a 193 víctimas por vinculación de niños niñas entonces digamos que esta ruta nos ha permitido hacer este ejercicio de articulación y poder identificar poder registrar a estos niños niñas y poder hacer todo el proceso de reparación integral también tenemos el grupo de atención psicosocial que desde la unidad pues ha venido trabajando a través de varias estrategias por ejemplo proyectándonos y crecer en donde se acompañan a niños niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años digamos que en este ejercicio lo que buscamos es que a través de un enfoque de derechos favorezcamos un escenario de capacidades y de reconocimiento de dignificación de memoria y así aportamos a la construcción de proyectos de vida pues que dignifiquen a estos niños niñas y a sus hogares como entornos protectores esta estrategia también comparte la premisa de reconocer de fortalecer y de agenciar todas las acciones que contribuyan a la no repetición las garantías de no repetición para estos niños niñas que han sido víctimas también tenemos estrategias como salta la cuerda rotando la vida que son estrategias que nos han permitido brindar medidas de rehabilitación psicosocial pues teniendo en cuenta que no es nuestra competencia directa el tema de rehabilitación es una competencia del ministerio de salud sin embargo nosotros le hemos apostado a reconocer y a fortalecer digamos con los niños niñas y adolescentes pues todas estas acciones como les decía garantías de no repetición y así también aportar a la prevención del uso y la utilización la violencia y el reclutamiento en estos chicos y chicas desde el 2014 a la fecha pues la entidad ha acompañado a 13.286 niños niñas y adolescentes en 79 municipios y esperamos este año pues avanzar en 21 municipios de los 208 que ha priorizado la Cipruna importante también tener en cuenta que pues a causa de la emergencia sanitaria que tuvimos en el 2020 y que todavía prevalece muchas de las estrategias se tuvieron que trabajar de manera virtual entonces esto nos obligó como entidad a hacer toda una reformulación de las estrategias y a organizar las cosas de la mejor forma para poder llegar a estos niños niñas a territorio desde la unidad reiteramos el compromiso frente al trabajo que tenemos con estos niños niñas en el reconocimiento de sus derechos y pues cuenten con la entidad como un aliado más en este proceso de trabajo con los niños y niñas muchísimas gracias doctora Tatiana muchísimas gracias y sobre todo porque precisamente usted representa en este momento una de las instituciones del estado supremamente claves hacia la no repetición y es pensar en lo componente de la reparación integral para las víctimas y es allí donde precisamente en el ámbito del enfoque de derechos de niños niñas y adolescentes esos elementos esas situaciones la realidad del país que implica seguir trabajando muchísimas gracias por sus palabras y cerrando este panel precisamente queremos saludar que sabemos que está en el público a Hans Jiménez en representación de la consejera presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales en su calidad de coordinadora de la comisión intersectorial de prevención del reclutamiento y violencia sexual contra niños niñas y adolescentes por grupos armados y organizados y en este sentido precisamente saber que tuvieron no pudieron participar en esta conversación en esta segunda conversación que trata de acercar estas reflexiones especialmente de la institucionalidad pública pero que sabiendo y con el compromiso de hacer seguimiento a lo que de esta conversación de esta conferencia podamos reflexionar entre todas y todos entonces allí saber que contamos con la atención en ese rol tan importante que hoy debe cumplir la comisión intersectorial de prevención del reclutamiento hacia los territorios y en esa búsqueda de que efectivamente las respuestas lleguen a los niños y las niñas en los casos concretos y efectivamente desde allí parar su vinculación al conflicto armado muchísimas gracias asimismo aprovechamos para saludar a las instituciones educativas que se encuentran conectadas desde diferentes zonas del país jardines infantiles de la ciudad de Bogotá que han venido trabajando con la estrategia Trapasueños personas desde Córdoba desde Santander que se han conectado la JEP desde Cúcuta y que pues para nosotros evidencian ese compromiso también aprovechar este momento para saludar de manera muy especial a las niñas niños y adolescentes que en diferentes zonas del país el día de hoy están adaptando actividades y están sumando precisamente y están poniendo su manito llamando la atención sobre las situaciones por las cuales atraviesan desde allí entonces volverles a recordar sumémonos en los numerales día de las manos rojas numeral paren y numeral prevención no repetición que precisamente trascienda del día 12 de febrero y que nos lleve a recordar ese trabajo en lo cotidiano y ahora para darle paso ya a la segunda parte de nuestra conferencia hacia el cierre queremos traer las voces de los niños y las niñas y empezaremos con la conversación con las organizaciones de sociedad civil gracias el pacto es un acuerdo por la verdad con los niños y niñas de Colombia el cual todos debemos cumplir 1 2 y 3 ¡paren la guerra! las niñas niños y adolescentes por la prevención para la no repetición paren 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 bueno y entonces ya hacia el cierre de esta jornada de reflexión y de conversación vamos a darle paso a cuatro expresiones de la sociedad civil que de alguna manera han estado presentes que trabajan cotidianamente y que desde diferentes escenarios precisamente abogan promueven defienden los derechos de los niños niñas y adolescentes especialmente de aquellos que han sido víctimas del conflicto armado esta conversación va a tener dos representantes de la sociedad civil internacional y dos representantes de la sociedad civil colombiana y empezaríamos con las dos organizaciones internacionales que nos acompañan es definitivamente después de estos 19 años de la entrada en vigencia del protocolo incluso cuando en el mundo el tema de niñez y conflicto armado empezaba a aparecer en el escenario de la agenda pública empezaba a ser parte del seguimiento del consejo de seguridad de las naciones unidas trabajar este tema el llegar a la aprobación a la ratificación de los estados del protocolo pues ha sido una tarea ardua que ha implicado el sumar muchísimas muchísimas voces y trabajo y en ese sentido le damos la bienvenida a dos organizaciones que definitivamente en esa labor han cumplido un papel muy importante en principio vamos a tener a Watch Leeson Children and Armed Conflict quien desde muchísimo tiempo atrás acompaña ese esfuerzo para que lo que sucede en Colombia no se quede en Colombia y nos ayude a visibilizarlo en los escenarios internacionales y así para darle paso a esta a esta parte y a la conversación con la sociedad civil invitamos a Adrián la parte directora de esta de este espacio de sociedad de varias organizaciones internacionales y ya ella nos contará un poco de qué se trata Adrián bienvenida y muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros muchas gracias Hilda y muchas gracias a la cualico y a los compañeros por la invitación de hoy ante todo quiero enviarles un saludo cordial a los niños niñas adolescentes y jóvenes que están escuchando esta conferencia además de nuestros compañeros del gobierno de la sociedad civil y de las organizaciones sociales gracias por esta oportunidad y por invitarme a participar en esta importante conversación hago parte de Watchlist on Children Armed Conflict una red de la sociedad civil basada en Nueva York y creada en 2001 por un grupo de organizaciones humanitarias y de derechos humanos a través de nuestras organizaciones miembros contamos con una sólida experiencia en protección infantil y una gran cantidad de información que proviene directamente del terreno lo que nos permite monitorear y acompañar la situación de Colombia entre otros países en nuestra agenda en diferentes espacios de incidencia ante las Naciones Unidas sus estados miembros y los organismos y las agencias del sistema que tienen su sede principalmente en Nueva York hoy cuando conmemoramos un año más de la entrada en vigor del convenio que prohibió la participación de niños menores de 18 años de edad en los conflictos armados se reconoce que ya 170 estados miembros de la ONU han ratificado este protocolo sin embargo en al menos 14 países del mundo las niñas y los niños siguen siendo obligados a combatir utilizados como soldados y en otros roles como porteadores cocineros espías y esclavos sexuales el derecho internacional reconoce a los niños y las niñas involucradas en conflictos armados principalmente como víctimas de violaciones graves que requieren apoyo para reenterrarse a la sociedad aunque al menos 130 mil niños y niñas han sido liberados o desmovilizados de fuerzas armadas o grupos armados a nivel internacional durante los últimos 20 años siguen existiendo obstáculos importantes para garantizar que estos niños reciban el apoyo que necesitan en el seguimiento y comprensión de estas situaciones que afectan a la niñez en los conflictos armados se ha identificado como una prioridad para la sociedad civil en el diálogo global sensibilizar a los estados miembros y agencias del sistema de la ONU sobre los desafíos que enfrentan los y las jóvenes excombatientes y cómo promover la protección de sus derechos y su efectiva reintegración a la sociedad precisamente sobre estos temas ayer convocamos una conferencia en los espacios de Naciones Unidas en Nueva York para sensibilizar estos temas aquí encontramos una conexión con la reflexión de esta conferencia como el mejor desarrollo de los procesos de reintegración de los y las jóvenes que han pasado por los grupos armados es una pieza importante hacia los procesos de evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir es decir cómo este tipo de acciones contribuye a la no repetición a pesar de su condición como víctimas de graves violaciones del derecho internacional niños en al menos 15 países afectados por conflictos armados son detenidos por su presunta participación en grupos armados cuando en cambio deberían recibir apoyo para su reintegración por esta razón recordamos a los gobiernos de su obligación a promover los derechos de estos niños y recomendamos la firma e implementación de protocolos de salida para el traslado oportuno de niños presuntamente asociados con grupos armados desde la detención y o la custodia militar a actores civiles de protección infantil para su reintegración la gravedad la complejidad y la naturaleza variada de la experiencia de cada niño y niña significa que estos jóvenes necesitan apoyo individualizado y adaptado para reintegrarse a la sociedad sin embargo la provisión actual de apoyo para la reintegración está lejos de ser ideal con una falta de fondos adecuados para apoyar programas de calidad a largo plazo que aborden las necesidades individuales de los niños y niñas afectados por la cual llamamos la atención de los gobiernos donantes a la prioridad a la financiación a largo plazo de programas de reintegración integrales y sensibles al género que son fundamentales para el desarrollo sostenible y la consolidación de la paz que es importante poder resaltar este aspecto hoy y ver su conexión hacia la prevención de nuevas violaciones y así avanzar hacia la no repetición de hecho se necesita un enfoque de reintegración más sistemático y a más largo plazo que reconozca los vínculos integrales entre la reintegración y protección de niños y niñas con la consolidación de la paz el desarrollo y la agenda de Naciones Unidas de Juventud Paz y Seguridad solo con una reconsideración podemos romper los ciclos de violencia reducir los riesgos de rebutamiento y vulnerabilidad y aumentar la residencia resiliencia de las comunidades el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el cuerpo intergubernamental encargada de la seguridad internacional y la paz afirmó esta idea con su resolución 24-27 llamando a la ONU sus estados miembros y sus socios a que incorporen la protección de la niñez en sus esfuerzos para la paz incluso en los procesos de paz y en las fases post-conflicto su grupo de trabajo sobre niños y conflictos armados también reiteró esta llamada el agosto pasado en sus conclusiones sobre la situación de niños y niñas en Colombia instando al gobierno a que continúe con la vital tarea de garantizar la implementación integral del acuerdo final para la paz en todos los territorios para lograr una paz sostenible y poner fin a las violaciones y los abusos contra los niños en el año pasado el reclutamiento y uso de niños y niñas se exhaló a nivel mundial ya que la pandemia de COVID-19 devastó los medios de vida en los países afectados por conflictos ahora 2021 es un año crítico para la defensa de los derechos de los niños y las niñas en situaciones de conflicto armado nombrado el año internacional para la erradicación del trabajo infantil 2021 destacará el reclutamiento de menores como una de las peores formas de trabajo infantil también marca los 10 años restantes para lograr el objetivo de desarrollo sostenible 8.7 de poner fin al reclutamiento y uso de niños sin un cambio radical en el compromiso y la participación internacionales estos objetivos no se van a cumplir como podemos ver este tipo de factores son parte de la agenda que como sociedad civil llamamos a no perder de vista a desarrollar y comprender en cada contexto donde se hace necesario para proteger a las niñas de los efectos de los conflictos armados comprometidos así con que estos temas que atraviesan la realidad de países como Colombia tengan un lugar en la agenda global será nuestra labor seguir insistiendo y poniéndolo de presente en los espacios de toma de decisiones y medidas que terminan llegando a los diferentes países en el mundo entre ellos Colombia agradecemos esta oportunidad de diálogo con ustedes y esperamos seguir contribuyendo en la búsqueda de mecanismos que prevengan que los niños y las niñas de países como Colombia sigan siendo víctimas de este tipo de crímenes muchísimas gracias a todos y a todos y espero seguir las conversaciones fuera de este foro también muchas gracias muchísimas gracias y a seguir trabajando en ese esfuerzo ahora invitamos a Alejandro Rodríguez Aguirre coordinador del proyecto PRIDE de la Oficina Internacional de los Derechos del Niño bienvenido y muchas gracias Alejandro buenas tardes Hilda muchísimas gracias por la invitación a la COALICO la Oficina Internacional de los Derechos del Niño y yo mismo también enseño mi mano roja y nos unimos a a a esta estrategia de PAREN yo les voy a hablar el día de hoy acerca de el trabajo que hacemos desde la Oficina Internacional de los Derechos del Niño soy un vocero porque evidentemente esto es un trabajo que se hace con nuestros equipos de terreno y con todo el equipo de expertos y expertas que trabajan en la oficina la Oficina Internacional de los Derechos del Niño es una organización internacional no gubernamental fundada y basada en Montreal en Canadá tenemos proyectos y hemos hecho hemos tenido intervenciones en más de 50 países tanto en África en las Américas en Asia y en Oriente Médio nuestra misión fundamentalmente es promover y proteger los derechos del niño en todo el mundo prevenir la explotación la violencia el abuso y la negligencia infantil en todas sus formas especialmente en lo que respecta a las violencias sexuales lo que nosotros buscamos es apoyar las instituciones apoyar a nuestros socios para que desarrollen y apliquen prácticas adaptadas a los derechos de los niños y por otro lado sensibilizar a las personas que toman decisiones para alentarlas a adoptar leyes y programas más respetuosos de los derechos de niños niñas y adolescentes voy a pasar directamente a explicarles a contarles nuestro trabajo relacionado directamente con la prevención y con todo lo que tiene que ver con niñez en los conflictos armados la oficina o bueno también el IBCR por sus siglas en inglés ha sido miembro activo del grupo de trabajo canadiense sobre niños en conflictos armados esta es una red de actores clave de la sociedad civil aquí de Canadá que se preocupa por la situación de la niñez en el marco de los conflictos armados a partir del 2006 este grupo se convirtió en lo que hoy conocemos como el foro canadiense sobre los derechos de los niños en los conflictos armados en este ejercicio y con el apoyo del gobierno canadiense se hicieron diferentes esfuerzos para organizar desde una primera instancia diferentes estrategias de sensibilización para promover evidentemente el respeto de los derechos de niños niñas y adolescentes en los conflictos por otro lado les quiero contar que hemos tenido una experiencia importante en un ejercicio que realizamos con las fuerzas armadas de Malí en África allí lo que hicimos fue nos involucramos en la capacitación de las fuerzas de seguridad y defensa sobre los derechos del niño en los conflictos armados y esta participación de este proceso salió una publicación particular que es la guía sobre el derecho internacional humanitario y los derechos de los niños en los conflictos este trabajo y en asociación con el departamento de operaciones de mantenimiento de la paz de las naciones unidas y con otros actores nosotros como 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 IBCR hemos inventariado más de 225 herramientas que se vuelven fundamentales para la formación y para todo el eje de prevención del reclutamiento y para formar al personal que está en el terreno sobre enfoques y módulos para la protección de los niños niñas y adolescentes como ya los panelistas que me han precedido lo han lo han mencionado los conflictos armados provocan violencia física y psicológica que en algunas veces es irreversible esto afecta gravemente a niños niñas y adolescentes desde lesiones maltrato separación malas condiciones de vida retraso la escolarización etcétera en este sentido y haciendo el vínculo con esta experiencia que les acabo de contar en Malí pues invitamos al personal de defensa de este país a reflexionar en torno a la responsabilidad mayor que tienen de proteger a niños y niñas en ese sentido como ya lo mencioné pues desarrollamos toda una serie de herramientas de formación que es un poco y les voy a contar un poco más adelante también cómo hacemos este tipo de fortalecimiento entonces con estas herramientas dirigimos esta formación para insertar los elementos de formación en los en las en los elementos de de formación continuada de el personal que hace parte de del ejército y de las fuerzas de defensa en Malí esto es sólo un ejemplo de el trabajo que hacemos en lo que tiene que ver con otro eje de formación es lo que realizamos con la sección de protección de la infancia del departamento de operaciones de mantenimiento de la paz de las naciones unidas lo que hicimos allí fue un estudio detallado de cuáles son esas competencias que deben desarrollarse para nuevamente trabajar en este enfoque de prevención entonces con los resultados de estos ejercicios pues nos hemos dado cuenta que a través del desarrollo de guías de formación de y sobre todo de evaluaciones juiciosas sobre las competencias pues logramos tener un un impacto diferente en todo lo que tiene que ver con el trabajo de las personas que están en el terreno y que son fundamentales para la prevención un elemento importante que quiero resaltar el día de hoy es la participación de la oficina en en el desarrollo y en el compromiso político alrededor de los principios de Vancouver pues como lo sabemos en noviembre de 2017 Canadá presentó estos principios sobre el mantenimiento de la paz y la prevención del reclutamiento y la utilización de niños en los conflictos armados esto fue en la reunión de ministros de defensa de las Naciones Unidas entonces la oficina jugó un papel importante en el desarrollo de estos principios que se centran en la prevención y que son de alguna manera un elemento muy importante para impedir y parar la utilización de niños en los escenarios de conflicto armado en 2017 54 estados miembros de las Naciones Unidas se convirtieron en los primeros firmantes signatarios y al día de hoy casi 100 estados hacen parte de estos principios es claro que al adherirse a los principios de Vancouver pues digamos que no es solamente el hecho de firmar sino que hay un compromiso y los estados miembros reconocen los desafíos únicos que plantea el trabajo que hay que hay que hacer y que se tiene por delante para la prevención y la no repetición entonces digamos que el ejercicio con estos principios pues sin lugar a duda sin algunos escenarios han puesto y han priorizado y han posicionado en la agenda política y pública los ejercicios de prevención el IBCR junto con otras organizaciones como UNICEF Save the Children solo por nombrar algunas como ya lo dije participó en la redacción de estos principios digamos que esto fue a través de un proceso colaborativo y lo más importante es que el IBCR puso de manifiesto su experiencia su experiencia en el terreno y lo que pues se ha desarrollado a lo largo de estos 25 años de experiencia como oficina internacional de los derechos del niño esto que les acabo de contar son solo algunos ejemplos de nuestro trabajo y me quiero focalizar en él específicamente como lo hacemos entonces como ya lo dije nuestro trabajo consiste y hay un compromiso especial en el fortalecimiento de los sistemas de protección infantil de protección del niño y esto lo hacemos de manera sostenible y de manera completamente participativa entonces pasamos por diferentes etapas en donde el desarrollo de capacidades de las personas que están en la primera línea se vuelve fundamental y como también lo han mencionado anteriormente yo creo que el elemento de prevención es fundamental y como estas personas que están en la primera línea de respuesta pues tienen las competencias necesarias las competencias clave para evidentemente responder ante los casos entonces este desarrollo de competencias de capacidades se hace a través de diferentes elementos pasamos por formaciones pasamos por el desarrollo de herramientas de herramientas clave que sirven para organizar identificar roles identificar el quién hace qué en todo en todo este mecanismo que así lo digamos el niño siempre está en el centro no siempre los actores y las actrices conocen verdaderamente sus roles y el niño finalmente se pierde y esto pues evidentemente genera barreras para una prevención adecuada entonces digamos que en general esto es lo que lo que hacemos a través de nuestras acciones el enfoque del IBSR también ha llevado a cambios reales y significativos en conocimientos competencias habilidades actitudes de los actores de las actrices que trabajan directamente con la niñez esto y sobre todo en como ya lo he dicho en lo que tiene que ver con los sistemas de protección sistemas de justicia sistemas de emergencia que son finalmente la primera línea que tiene que dar respuesta a estos casos la clave para nosotros es anclar generar esa sinergia entre el desarrollo de todas las estrategias de todas las herramientas de todas las formaciones ancladas directamente a los cursos directamente a las escuelas de formación directamente a la raíz institucional de cada país en donde hemos trabajado para que esto sea verdaderamente sostenible es decir que una vez el IBCR se retira de un país o de un escenario pues ha quedado de alguna manera anclado institucionalmente el ejercicio que se ha desarrollado porque también se ha hecho de manera participativa entonces retomando un poco yo creo que el ejercicio de prevención el ejercicio de ir adelante en la no repetición para nosotros parte del hecho de tener actores y actrices de primera línea fuertes fortalecidos comprometidos que tengan las herramientas necesarias para que su trabajo cotidiano realmente propenda por la protección de niños niñas y adolescentes frente a los desafíos que nosotros como oficina hemos encontrado en el desarrollo de en el desarrollo del trabajo que hacemos como lo digo de manera colaborativa con nuestros socios es que en algunos escenarios en algunos países pues el trabajo especialmente dirigido a la prevención del reclutamiento pues no hace parte de la agenda pública es como algo que se da por se conoce que existe pero de alguna manera no hace parte de las prioridades de los sistemas de protección entonces allí hay un trabajo de abogacía importante por realizar otro desafío es frente a las estructuras institucionales sabemos que a veces la burocracia hace que las denuncias los casos no se conozcan o incluso que se tarde haya mucho tiempo para conocer los casos para conocer la problemática y esto hace que la respuesta evidentemente sea también mucho más demorada finalmente frente a la sostenibilidad sabemos que en cierta medida estos procesos dependen de la voluntad institucional es por eso que como lo mencioné anteriormente para nosotros es fundamental anclar estos procesos a las raíces institucionales para que sean finalmente estas personas que están en esta primera línea quienes repliquen el proceso que se ha realizado en el marco del fortalecimiento y repetir porque ya lo han dicho también otras personas panelistas la clave del trabajo interinstitucional el cual a veces estamos pensando más en nuestro pedacito en nuestro ejercicio y se deja de lado el ejercicio y el trabajo interinstitucional el cual es clave es fundamental para la prevención para la no repetición y para los procesos de reinserción y restablecimiento social que también tiene que ver y que también está que también está allí presente en todo este trabajo nuevamente muchísimas gracias por la invitación y bueno el IBCR comprometido 100% con esta estrategia y para gracias Alejandro muchísimas gracias le damos la bienvenida a María Teresa Cuesta Sinisterra asesora temática de protección de Save Your Children Colombia bienvenida María Teresa muchas gracias Hilda muchas gracias a todos mis compañeros panelistas que han abordado el tema anteriormente básicamente voy a contarles un poco de lo que nosotros hacemos desde Save Your Children en Colombia somos una organización que trabaja en la promoción de los derechos de los niños y las niñas en diferentes zonas del país y uno de nuestros ejes de trabajo específicamente es aportar a fortalecer los sistemas de protección para los niños y las niñas y como organización entramos con un programa de prevención de temas de reclutamiento para niños y niñas en diferentes zonas esta es esta es una estrategia que implica para nosotros el poder desarrollar acciones inicialmente de reconocimiento de cuáles son los riesgos específicos que se presentan para los niños y las niñas pero también reconocer un poco cuáles son esas capacidades con las que cuentan las comunidades en los territorios para desarrollar estas acciones de acompañamiento a los niños son las niñas acciones de prevención nuestra nuestra estrategia de protección a niñez en contextos de conflicto básicamente integra varios elementos en relación con el tema de fortalecimiento de las capacidades de los niños y de las niñas aquí nos interesa que los niños y las niñas reconozcan también cuáles son esos riesgos a los que se pueden enfrentar y identifiquen también alternativas para mitigar esos riesgos este mismo proceso también lo desarrollamos de manera consecuente con familias y con comunidades frente al tema de las comunidades para el tema de prevención de reclutamiento de su utilización de niños y niñas parte de las acciones que hemos estado desarrollando están encaminadas a que desde el ámbito comunitario se puedan reconocer también estas situaciones de riesgos pero dejar capacidad en las comunidades también para atender de manera inicial estas situaciones que se pueden presentar para los niños y las niñas y desde lo institucional pues ya lo han dicho también varios de mis compañeros panelistas nos articulamos en diferentes espacios de coordinación interinstitucional en el fin de aportar de manera directa al desarrollo de estas estrategias y estas acciones que estén en correspondencia con la normatividad internacional entre el tema de la prevención de atención para niños y niñas en contextos de conflicto y también digamos la política que está establecida desde el Estado colombiano para prevenir y atender casos de reclutamiento uso y utilización un elemento importante frente a este ejercicio que hacemos también desde Save the Children es que es fundamental reconocer digamos las transformaciones que ha tenido el uso el reclutamiento el uso y la utilización y frente a esto el poder propiciar digamos estos espacios de trabajo y de conversación directamente con los niños y las niñas para nosotros es fundamental en tanto digamos podemos reconocer desde sus propias voces cuáles son esos elementos que es importante que se tengan en cuenta para desarrollar estos procesos y estas estrategias de prevención de atención en el marco digamos de esta estrategia de protección a niñez en contextos de conflicto hemos desarrollado también acompañamiento a algunos territorios de el país como la zona del cauca en el valle en Nariño hemos trabajado directamente también con las mesas de prevención de reclutamiento y el fortalecimiento también de los equipos de atención inmediata para cuando se presentan digamos estas situaciones que afectan directamente a los niños y a las niñas o situaciones en las que los niños y las niñas pueden estar en riesgo directo de reclutamiento frente digamos a estas acciones que consideramos que son fundamentales creemos que es necesario que se puedan fortalecer digamos los programas o las estrategias o los procesos que se desarrollen pero que sean procesos muy desde lo sectorial prevenir el reclutamiento implica no solamente que se mitiguen los riesgos que se identifican inicialmente digamos en los territorios sino brindar alternativas de manera integral en términos de educación en términos de acceso a recursos económicos para las familias en términos de acceso a salud digamos que estas estrategias sean sectoriales y sean integrales para que efectivamente aportemos de manera más efectiva a la prevención y en términos de la atención también nos interesa que haya mayor efectividad en la activación de las rutas y en el digamos en la gestión que se tiene que desarrollar desde las diferentes entidades para aportar a estos niños y niñas que pueden estar en riesgo o que ya han sido reclutados desde alguna de las formas de vinculación todo el tema de fortalecimiento de entornos protectores también lo trabajamos desde Chile hemos desarrollado varios momentos de trabajo directamente con entidades perdón instituciones educativas en varias zonas del país desarrollando con ellos también procesos de formación pero también acompañándolos en el desarrollo de acciones específicamente desde alternativas educativas y de formación directamente para garantizar un poco que se den digamos estos acompañamientos directamente con niños y niñas a través de las instituciones educativas y esta es una manera en la que consideramos importante aportar al fortalecimiento también de estos entornos protectores y elementos adicionales consideramos también muy importantes son todas estas acciones de movilización de sensibilización que se pueden hacer en diferentes niveles desde lo comunitario también desde lo institucional y posicionar muy bien las situaciones y los casos que vamos identificando en el territorio en estos espacios de coordinación en los que vamos asistimos y estamos trabajando directamente como organización parte digamos de nuestras acciones también están llevadas a revisar y actualizar de manera permanente no solamente digamos las situaciones de contexto sino también nuestros procesos para identificar nuevas alternativas que podamos desarrollar nosotros como SEVE Children de manera conjunta con otras organizaciones en términos de prevención y atención directamente de reclutamiento uso y utilización de niños y niñas y considerando elementos en relación con esto es más de un enfoque muy de interseccionalidad frente a las intervenciones o los proyectos que se desarrollan entonces esto es fundamental para poder brindar alternativas que sean pertinentes de acuerdo a las condiciones específicas que presenta la comunidad y eso es parte de lo que estamos recogiendo como como dentro de los aprendizajes de la organización y los aprendizajes desde el trabajo que desarrollamos en los diferentes territorios para seguir nutriendo las estrategias que desde SEVE Children desarrollamos en pro de la prevención y la atención a niños que está en riesgo de reclutamiento uso y utilización eso era un poco lo que les quería contar muchísimas gracias y aquí está mi manito también roja gracias muchísimas gracias María Teresa aprovechar ya hacia el cierre de la conferencia darle las gracias a estas organizaciones con identidad con la que hemos convocado a SEVE Children Colombia a TDAH Lausanne a la estrategia Estrapasueños de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá un agradecimiento muy grande por haber sumado su voz y haber podido gestionar y facilitar este escenario finalmente le damos la voz a Fernando Sabogal Báez presidente de Defensa de Niñas y Niños Internacional de MEI Colombia que viene en representación de las organizaciones de la Coalico a quien le pedimos cerrar la conferencia y para poder pasar al acto simbólico muchísimas gracias Fernando Buenas tardes para todos y todas muchas gracias Silvia agradecer a todas las personas que han participado que se han sumado a este evento y en este sentido en estas dos horas de conversación tan interesante que hemos tenido desde el nivel internacional desde el nivel sectorial desde el nivel gubernamental y de la sociedad civil y la voces de los niños que están ahí presentes que el protocolo facultativo relativo a la vinculación de los niños y las niñas al conflicto armado es vigente sigue siendo vigente en ese orden de ideas cuando estábamos pensando para trabajar el tema del día de las manos rojas este 12 de febrero y conmemorar los 19 años veíamos que teníamos que ser consecuente con la realidad del país y cuando digo que es vigente este protocolo que los derechos de los niños y las niñas infortunadamente siguen siendo violentados sigue siendo la población así como llamaba el protocolo es la protección más la población más desprotegida la que sufre directa e indirectamente de todas las consecuencias de los efectos que causa el conflicto armado como lo han dicho los panelistas los niños quedan huérfanos los niños y las niñas son abusados sexualmente los niños y las niñas son utilizados en el caso colombiano como raspachines para transportar la droga como campaneros de muchas maneras son utilizados y cuando vimos el tema era parar esto y parar la guerra si nosotros queremos que los niños y las niñas no participen de ningún tipo de conflicto armado no sean resultados no sean utilizados lo primero que tenemos que hacer es ser muy sinceros tenemos que parar la guerra si no hay guerra pues se puede solucionar no habría niños en los conflictos armados pero vemos que llevamos 50 años en este país intentando parar esa guerra que cada día se vuelve más compleja que cada día avanza que se convierte en un monstruo que ya infortunadamente arrasa todo el territorio colombiano de la Guajira la Amazonía del Chocó a los llanos orientales ya no queda región donde no veamos efectos del conflicto armado donde los niños y las niñas no sean utilizados entonces un llamado fundamental tiene que ser ese a recuperar ese espíritu del protocolo para que ningún niño ningún niña pueda estar en los conflictos armados y sean protegidos integralmente ya que ellos son los más vulnerables y necesitan una protección especial y medidas especiales en este sentido vemos que la realidad colombiana nos demuestra que a pesar de que tenemos un acuerdo de paz de que tenemos unos instrumentos que hace la sociedad civil que van acorde también con este protocolo para que se rejene la guerra porque una de las maneras es del diálogo para los conflictos es hablar es dar la oportunidad para que el diálogo y escuchar a los niños y a las niñas es fundamental para que este tipo de acciones y de conflictos no siga sucediendo vemos que como lo decía también la señora Esmeralda ya la comunidad internacional se aterra ya es dramática las cifras ya no aguanta más en esa Colombia profunda desde 1985 a la fecha encontramos cifras oficiales de la Cipruna donde cerca de 4.200.000 300.000 niños y niñas con las cifras actuales han sido víctimas del conflicto armado 4 millones 4 millones es como la población que existe creo que en Uruguay creo que en Costa Rica es más o menos esa la población esa es la dimensión de esta tragedia de niños y niñas afectados por el conflicto armado entonces por eso tenemos que parar el conflicto armado por eso tenemos que hacer todas las acciones y me parece muy importante como en el espíritu del protocolo logramos en estas dos horas mirar formas de aplicación de este protocolo la sociedad internacional los organismos de derechos humanos su labor que tienen que hacer comprometiéndose con las manos rojas con los temas de derechos de los niños desde el comité desde la comisión interamericana de derechos humanos haciendo su labor que es la de recibir las denuncias tramitarlas y llamar al estado colombiano que es el que firma y es garante de que los derechos de los niños sean protegidos para que se cumpla realmente que no sean saludos la bandera la sociedad civil organizada trabajando de muchas maneras arriesgando hasta la vida de las personas para que podamos llegar a los territorios de esa Colombia olvidada y darles una voz de protección de alerta a estos niños para que no sean víctimas del conflicto armado niños indígenas niños saufos niños campesinos infancias que son cercenadas por la guerra cuatro millones yo quiero que piensen en esa cifra cuatro millones trescientos mil niños han sido afectados eso quiere decir que son cuatro millones de sueños hemos perdido la oportunidad en este tiempo de tener doctores médicos ingenieros aviadores aviadoras poetas pintores personas que estuvieran acá sentadas trabajando los derechos de los niños han perecido en el conflicto y seguirán si no se hacen las acciones pertinentes si el estado colombiano no hace las acciones y las acciones tienen que ser inversión social ya lo dijeron la desigualdad la pobreza la falta de oportunidades son el caldo de cultivo para que los niños y las niñas sean fácilmente cooptados por estos grupos armados y sean utilizados para todos los fines y todo lo que significa la guerra tenemos que trabajar en esa parte y en ese sentido yo quiero hacer unos llamados tres, cuatro instituciones importantes primero que todo al Ministerio de Educación al Ministerio de Educación le quiero decir que por favor que muchos niños y niñas en esa Colombia profunda en los territorios no están asistiendo a las escuelas que con la pandemia se evidenció que no estamos conectados por internet que eso es mentira que cerca del 40 60% de esta población no tiene acceso a internet y que se han desescolarizado que esa desescolarización ha llevado a que muchos niños como lo ven las cifras del acuálico se aumente el reclutamiento en este año de confinamiento para los niños y las niñas y el uso muchos niños en este momento están raspando hojas de coca muchos niños y niñas están trabajando en la fabricación de productos ilegales y muchos niños y niñas están siendo reclutados es el llamado al Ministerio de Educación al Ministerio de las TIC que de verdad aproveche y conecte a todos los niños y que no exista ninguna escuela en nuestro territorio que no tenga conectividad segundo un llamado al Ministerio de Defensa y quiero aprovechar la oportunidad de saber que el doctor Molano Diego Molano en alguna oportunidad él fue director del ICBF y cuando estuvo director del ICBF hizo cosas interesantes y ojalá que ahora en este ministerio pueda retomar esas cosas que él como director del ICBF nos sentábamos con el Ministerio de Defensa para llamar la atención sobre las situaciones que viven las niñas sobre todo las niñas en los batallones militares entonces que se revisen los protocolos sobre las tropas el manejo de las tropas y el respeto hacia las niñas en los territorios indígenas afro de esa Colombia olvidada por las tropas porque sabemos que gran parte infortunadamente son víctimas de violencia sexual que antes de dar las órdenes de disparar bombas se piense que pueden haber niños en esas filas niños que son utilizados y que por favor paremos ese tipo de acciones bélicas de desproporcionalidad de la fuerza donde son afectados son los niños y las niñas las familias indígenas y sus territorios entonces también quiero llamar la atención para que en esos programas que ojalá no existan no van a existir esos programas de los beneficios por capturas a los niños y a las niñas que se acaben ese tipo de programas llamados falsos positivos donde se criminaliza las acciones de los jóvenes y de la población indígena diciendo que son gente de la guerrilla entonces son elementos fundamentales que necesitamos para que se garantice la protección real en esa Colombia profunda de los derechos de los niños y las niñas en este sentido nos unimos a todas las expresiones para que el día de hoy hagamos el padre y hagamos ese gran pacto para que ningún niño ni niña vuelva a ser reclutado para que ningún niño niña pueda ser víctima de la violencia en medio del conflicto armado por eso creemos que es importante en ese pare reiterar que tenemos que proteger a la niñez prevenida las acciones de violencia y la mejor protección que tenemos que hacer es la inversión social es la política social la inversión en los territorios en esos territorios apartados sobre todo donde están los más vulnerables para que no exista pobreza no existan oportunidades para que los niños puedan ingresar a los grupos armados segundo escuchar a los niños es tan importante los niños son unos sabios las niñas son sabias para que aprender de esos saberes respetar el interés superior de los niños y las niñas escuchar las inquietudes las sugerencias y todas las propuestas que nos hacen los niños y las niñas todos estos son factores importantes para que ojalá el 20 desde el 2021 2022 no tengamos que seguir contando cifras de niños y niñas reclutados o que han sido víctimas de conflicto armado que paremos de verdad la guerra que nos pongamos de verdad en un compromiso muy serio de cada uno y cada una seguir siendo garante de que se aplique de verdad el protocolo facultativo y se pare la guerra está en la mano roja que nosotros hemos trabajado y difundido durante más de 19 años en la coalición muchas gracias muchas gracias fernando y sumándonos de esta manera en el chat del youtube ha quedado un formulario para que las personas que nos acompañan en día virtual puedan sumar su manito pedimos a todas las personas que hacemos que estamos en esta sala poder abrir sus cámaras y poner su manito comprometiéndonos con esta con el padre y que finalmente es un compromiso con cada uno de los niños y las niñas entonces muchísimas gracias a todas y todos a las personas que nos acompañaron a ustedes por haber estado con nosotros en esta jornada en estas reflexiones y que definitivamente nos demos cuenta que son muchas aristas las que este tema y esta situación tiene pero que en últimas los que pierden son los niños y las niñas y por ese compromiso nos sumamos a tener la manito y que esta foto quede sembrando ese compromiso espero que haya una foto porque esta es una foto hermosísima en la foto firmando ese pacto por el party y porque efectivamente los niños y las niñas puedan vivir otro país otro continente finalmente otro mundo muchísimas gracias a todos y todas los esperamos en las siguientes oportunidades y que ojalá sea un motivo distinto el de seguir acopiando cifras que duelen en este país muchísimas gracias y a los niños y las niñas todo el compromiso con ellos seguiremos trabajando muchas gracias buena tarde para todos y todas y cerraremos esta conferencia dejándolos con unas voces de cierre con ellos y ellas muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos gracias a ustedes gracias 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 protegiendo a las niñas de todo tipo de violencia yo pienso que la educación es el primer derecho que se debe respetar para los niños y las niñas ya que si se crece en un entorno seguro pues evitará irse con los grupos armados día 12 de febrero conmemoramos el día de las manos rojas nos ayuda para prevenir que los niños no vayan a la guerra las niñas niños y adolescentes por la prevención para la no repetición paren 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 la campaña del día de las manos rojas 20 de 21 busca que todos y todas firmemos un pacto por la prevención para la no repetición por eso surge el 12 de febrero un día que como sociedad civil reflexionamos y le exigimos al estado una construcción de paz donde la garantización de nuestros derechos sean primero nuestras voces deberían ser escuchadas en cada espacio y en cada oportunidad y en todo momento las niñas niños y adolescentes por la prevención para la no repetición paren 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 paren